Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo mirando como la gente echaba allí sus monedas Muchos ricos daban en abundancia En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor Llamando entonces a sus discípulos Jesús le dijo Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Varias veces la Sagrada Escritura nos pone como ejemplos a mujeres viudas En las lecturas de hoy nos traen el caso de dos de ellas a quienes nos presentan el Señor como modelos de generosidad extrema La viuda desarepta en tiempos del profeta Elías y la viuda pobre a quien Jesús observó dando limosna en el templo de Jerusalén El caso de la primera, la desarepta, es impresionante Tal vez no había pasado tanta necesidad antes esta mujer pero la sequía y la hambruna del momento la habían colocado en una posición de pobreza extrema Le quedaba solo un puñado de harina y un poco de aceite pero Dios le envía al profeta Elías para pedirle pan y ella le explica su delicada situación así Con esto que me queda voy a preparar un pan para mí y para mi hijo Nos lo comeremos y luego moriremos Ya no tenía nada más para comer, era lo último que le quedaba Pero, ¿qué hace Dios? Le habla por boca del profeta quien le ordena compartir con él lo poquísimo que le queda cocinar primero un pan para él y luego uno para ella y su hijo y esa orden queda sellada con unas palabras proféticas La tinaja de harina no se vaciará La vasija de aceite no se agotará y la viuda cumple la petición de Elías y a pesar de ser pagana, cree en la palabra que Dios le envía a través del profeta ¡Qué fe y qué confianza tuvo esta mujer! Por eso, tal como había dicho el Señor por medio de Elías a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació ni la vasija de aceite se agotó ¡Qué generosidad la de esta mujer! Si nos ponemos a ver un pancito no es mucha cosa pero cuando es lo último que a uno le queda puede ser mucho, demasiado En pobreza extrema, esta mujer tuvo generosidad también extrema Lo mismo sucedió con la segunda viuda dio de lo último que le quedaba Nos cuenta el Evangelio según San Marcos que Jesús se puso a observar a la gente que echaba limosnas en el templo Muchos fricos daban en abundancia En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor y Jesús no solo observó sino que les dio una enseñanza a sus discípulos Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos porque los demás han echado de lo que les sobraba pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir Lo mismo que el pancito de la desarepta Estas dos moneditas eran lo último que le quedaba a la de Jerusalén y esta fue aún más audaz en su caridad que la desarepta porque nadie le estaba pidiendo que diera lo poquísimo que le quedaba y además tampoco tenía una promesa profética de que lo poco que le quedaba sería multiplicado y no se agotaría En estas lecturas vemos que la generosidad la mide el Señor no porque lo que se dé sea mucho o poco sino por cuánto significa lo que se da La limosna a los ojos de Dios tiene un valor relativo de cuánto nos estamos desprendiendo y con qué confianza lo entregamos La limosna implica darse uno mismo y para darse lo mismo habrá renuncia o privación de algo que necesitamos Dar limosna puede ser un acto de mera filantropía que es muy distinto a la caridad cristiana Es lo que hacían los ricos que estaba también observando Jesús Y a estos no los elogió sino que los criticó duramente y los criticó no sólo porque daban de su abundancia sino porque esa abundancia de que disfrutaban la obtenían nada menos que explotando a viudas y huérfanos Tremendos contrastes nos traen estas lecturas Dos viudas generosísimas y unos ricos explotadores de viudas y huérfanos Enseñanzas exigentes podemos extraer que nuestra caridad Enseñanzas exigentes podemos extraer que nuestra caridad no sea mera filantropía que nuestra limosna no provenga de nuestra abundancia y por supuesto que no osemos explotar a nadie En la lectura del libro de los hechos de los apóstoles se nos presenta Jesús como el máximo modelo de la entrega y la generosidad se entregó a sí mismo para dar su vida por la salvación de la humanidad Pero además de este recuerdo de la oblación máxima de Cristo por nosotros este pasaje de la carta a los hebreos nos trae tres datos importantísimos El primero de ellos está determinado que los hombres mueren una sola vez y que después de la muerte venga el juicio Esta frase parece tan obvia pero no lo es tanto Sí, claro, los seres humanos mueren una sola vez Eso lo sabemos Pero, ¿lo saben todos los que les gusta hablar y creer en la reencarnación? Esta afirmación está en clara contradicción con esa herejía que se nos ha metido hasta en los medios católicos Ese absurdo mito de la reencarnación nos hace creer falsamente que podemos volver a vivir en la tierra para luego volver a morir quien sabe cuántas veces Esta cita de la palabra de Dios demuestra que la reencarnación aparte de ser una mentira está negada en la Biblia Se nos habla aquí también del juicio particular que tiene cada persona enseguida de la muerte a través del cual en el mismo momento de la muerte cada alma sabe el estado en que le corresponde estar Cielo, felicidad eterna en la presencia de Dios Infierno, condenación eterna O Purgatorio, etapa de purificación para luego entrar a la presencia plena y eterna de Dios Se nos recuerda también la segunda venida de Cristo al final de los tiempos al final se manifestará por segunda vez pero ya no para quitar el pecado sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza Sí, Cristo volverá pero no igual a la primera vez que vino como hombre muriendo y resucitando para rescatarnos de la muerte y del pecado sino que volverá en gloria con todo el poder también de su divinidad para mostrar su salvación a todos los que esperan en él Paz y bien